Miren mi gente, vean, ahí va, mira, allá va abajo, va corriendo, mira, mira cómo va corriendo, mira, 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 Dios mío, allá va corriendo, eso queremos nomás, a ver, que por qué te atacamos, no hermosa, no te vamos a atacar, que lo conozca, cállate, Laurita, Laurita, ¿eres tú? Mira, pero, pero trae vestido negro, si es Laurita, compa, si es Laurita, si es ella, Laurita, ¿te acuerdas de mí? Soy Ramón, soy el muchacho que te trajo un regalo con Sergio, el extremo paranormal, ¿sí te acuerdas? ¿Estás seguro, payaso? ¿Estás seguro? ¡Grujita! ¡No le hagas daño! ¡Grujita, no le hagas daño, por favor! ¡Oh, qué atrevida es tu hermano! ¡No, no, 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 que no le haga daño! Dijo, es mi compa y todo, pero, ¿qué atrevido? ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Oh! Miren, amigos, ahí está, mira. ¡Ve, ve, ve! ¡Mírame! ¡Ahí está, mire! Vean, mi gente. Con eso no me va a convencer. ¡Venga, te lo voy a regalar, te lo voy a retirar! ¡Te gustaría! Véngase, véngase. Aquí, por aquí anda. Por acá anda. Por aquí anda. ¿Casi viene? Sí. ¡Hola, buenas noches! ¡Oy, oy, 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 oy! Mira, allá va. ¡Ya está, peso, allá está! Miren, miren. Miren, mi gente, vean. Ahí va, mira. Allá va, abajo, va corriendo, mira. Mira cómo va corriendo. Mira, mira. ¡Dios mío! Allá va corriendo. ¿Viste? ¿Qué dice? La guardiana de Laura se llama Iris. La guardiana de... ¿Sí? ¡Uy! A ver, a ver, vamos a ver si eres Iris. ¡Brujita! Si no eres ahora... ¿Y cómo te llamas? ¡Eres la Brujita Iris! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, escuche! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! Para acá subió, compa. Aquí la debo detener. Aquí la debo detener. Allá va, miren. Allá va corriendo, mira. Va, va a subir al cerro, va a subir al cerro. Mira, 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 mira. Allá va. Dios mío. Corre bien rápido, compa. Corre más que nosotros. Allá va, miren. ¡Ay, Dios mío! Allá va. Mira, 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 mira. ¡Eh, güey, va flotando! ¡Mira! ¡Va flotando, Dios mío! ¡Ay, güey! ¡Miren! Yo digo que sí, compa, porque es blanca. Y la Brujita Blanca no es, 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 es gris, la Brujita Gris. La Brujita Laura. ¡Ve a mí, ve a mí, allá va! Allá va, mira. ¡Vente! Hay que seguirla, hay que seguirla. Ella nos va a llevar, ella nos va a llevar con a Laura o es la Laura, compa. Pero, pero la Brujita Laura traía un vestido café el otra vez hace cuatro meses. Pues, ¿quién sabe que ella sea la Brujita Iris? Dios mío. Padre Dios, no manches. Ya no está. No está, compa. Ya no está. Pero por aquí pasó. Por aquí pasó. Vente, vente. ¡Uy, aquí la tenemos! ¿Eh? Allá va, mira. Allá va, mira, mira, mira. Allá va, allá va. Allá va, mira. ¡Hermosa! Vean, vean, vean. ¡Ira! ¿Eh? Allá va, mira, allá va. ¿No será que tiene que lo secamos? No sé. O ha de tener miedo, compa. Ha de tener miedo que la estamos correteando. Allá va, mira. Allá está parada, mira. Mira. Allá está parada. Vean mi raza. ¡Ay, Dios! Dios mío. Allá la tenemos. ¡Ira, mira! ¿Qué está haciendo? ¡Ira! Brincó, brincó. Sí. Vente. Amigos, andamos por el mejor. Aquí están todas las piedras. La otra vez me la topé por aquí. Amigos de TikTok, váyanse al Face como el payaso de la Toledo. Allá se ve mucho mejor. En Face también estoy transmitiendo como el payaso de la Toledo en Face. Vámonos todos para allá. A ver. Aquí se metió, compa. ¿Dónde estás? Aquí se metió, aquí se metió. ¿Eh? Mojita, Laura. Te quiero conocer. Mírate. Aquí se brincó. Por aquí se brincó, compa. Aquí, aquí, aquí hay que estar. La sangre de Cristo tiene poder. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, ay! Allá va, allá va, allá va. ¡Ay! ¿Por qué está, payaso? ¿Eh? Cuidado. Agua con los nopales. Agua con los nopales, compa. Mira, mira, mira. Ahí va, mira, ahí va, irá. ¿Dónde va? Allá va, allá va, allá va, allá va. Allá va, mira. Dios mío. ¡Hermosa! ¡Ven! Mira, mira, cómo corre, compa. ¿Por qué corre? Está huyendo, compa. ¿Eres tú, brujita Laura? Nos está huyendo, ¿eh? Te quiero conocer. Dios mío. Nos está huyendo. Ahí va, mira, ahí va. Ahí va. Mira. Dios mío, ahí va, irá. Corre bien rápido, compa. Porque yo me siento que corro y no la alcanzo. En el nombre de Dios, acércate. Espera, hermano, que ya no se acuerda de ti. Puede ser, compa, porque ya tengo, pues, facilito unos tres, cuatro meses. Va a ser que no se acuerde. Pero qué señal le tiraré, Hugo, para que la brujita haga recuerde. Pero seguro, seguro. ¿Seguro de qué, compa? Que no nos va a atacar. No, 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 no nos agrede a la brujita de esta compañía. No, 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 no nos va a hacer daño. Es que ya ves desde la vez pasada que nos dijeron que no podíamos ni decir una oración ni nada. Ya me sacan, dame aquí, Guanajuato. Y más cuando nos atacan. Ayer nos atacaron, pues. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Bueno, cualquier cosa que nos ataquen, ahora sí voy a decir las doce verdades. Acá se escuchó. A ver, amigo. ¿Dónde estás? Aquí, dice. Vente por acá. Ay, amigos. Aquí le traigo el regalo, amigos. Sí. Elías, mándame un bot. Hermosa. Soy Ramón. Eres alma. A ver, no te vayas, no corras. No corras, hermosa. A ver, ahí vamos a bajar, espérame, no te vayas. Sí, voy a bajar mi luz. Voy a bajar mi luz. Dijo, baja mi luz, baja la luz. Aquí está, compa. ¿Cómo te llamas? A ver, a ver, Almita, dijo. Almita. Sí, sí. Aquí, aquí está, aquí está. ¿No es la obra? No. No. No, no es ni alma. No, no es ni la obra. Pero me dijo que bajara la luz. Sí, dice que bajemos la luz, tenemos que bajarla, si no va a correr. ¿Y si nos hacen daño, payaso? ¿Eh? ¿Y si nos hacen daño? No creo, compa, no creo. ¿Dónde está? No creo, no creo, no creo. Por aquí debe de estar. Almita. Almita. ¡Princesa! ¡Uy! Acá la tenemos ahora. No manches, gira. Allá va, mira. Mira, mira. Pero no manches, compa. Queremos hablar contigo. Pero ahorita estaba acá abajo, ahora está, está. No, 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 no. ¡Corre bien rápido! Corre demasiado. La Almita, esta brujita. No podemos correr, amigos, porque mueve mucho la cámara. Allá va, miren. Acá va, amigos, acá va la brujita. Me dijo que se llamaba Almita. ¡Hermosa! Ven, mira, cara, cara. ¡Hola! Acá va, acá va, acá va, acá va, mira. Aquí va, mira, aquí va, mira. Aquí va a pasar, aquí va a pasar, mira. Ahí va. ¿Viste? Ahí va, ahí va, ahí va. Sí la viste, subo. Allá va, mira. Allá va, mira. Ven, 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 ven. ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Dios mío! ¡Guau! Para que vean, amigos, que Guanajuato sí existen las brujas, amigos. Miren aquí. Como que aquí hacen el ritual, eh. Por eso anda aquí. ¡Qué payaso! ¿Eh? Aquí, mira. Aquí tienen como el cep... Aquí como que tienen... Vente, compa. Por acá. Dios mío. Acá debe andar. ¡Hermosa! Dios mío. ¡Ay, acá está! ¡No manches! Dios mío. Se mueve demasiado, compa. Corre muy rápido. Acá debe estar arriba del cerro. Ha debe estar aquí arriba del cerro. Ha debe estar acá arriba del cerro. Aquí la detenemos. ¡Venga, ven! Aquí la vamos a detener. ¿Cómo se llama payaso? Almita, Almita, Almita. ¡Bruja Almita! A ver, a ver, a ver. ¿Queremos? Aquí... Si nos puedes decir dónde está la brujita Lamba. No queremos hacerles daño. Espérame. Ay, Dios mío. ¡Hermosa! No, 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 no. ¿Eh? No bajó la guardia. Aquí debe de estar, compa. No, pues no la bajamos, compa. Ay, Dios. O sea, que no baje mi energía. Ay, Dios mío. ¡Brujita! Ven. ¡Brujita! Ay, Dios. Ven, mi gente. Hoy se escuchó como una mujer. Vuelve a mandar, hermano. Hoy nomás. Hoy, acá, acá, acá. Vente, 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 vente. ¿Pero qué se escuchó? No. Dios mío. No. No creo. Ya le dije al payaso, cualquier cosa. Tira las doce verdades y la tumbamos, compa. Pero no, no. Sí, sí nos agrede. Sí, solamente. Solamente. No vas a tirar las doce verdades y... Porque no nos ha agredido. Lo que pasa es que ella corre porque tiene miedo. Mira, ahí, 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 ahí está una, ahí está una, ahí está una. A ver si es la labrita, a ver si es la labrita. Ahí se ve, payaso. Se vio algo ahí, ¿eh? Aquí está, mira, es la labrita, yo digo. Ahí se vio algo. Ay, no, 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 no. No es. Es la misma. Es la misma. Ay, Dios. Se está burlando. Es la misma, compa. Ay, mi gente. Mira, 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 mira. Acaba, acaba, acaba. Mira. Prendió algo. Algo lleva en la mano. Ve, 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 vean, 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 vean. Algo lleva. Ahí va, mi gente. Aquí va. Aquí va, compa, aquí va. Hermosa. Solo queremos decirte algo, que nos contestes. Nosotros. Ahí va. Hermosa. Ahí va, ahí va, ahí va, payaso. Aquí está, mira, aquí está. Ahí va. Almita. Mira, mira, mira. No, también conocemos a la maestra Bruja María. Mira, mira. Ahí va, ahí va, ahí va, corriendo, ahí va, corriendo. Ay, Dios mío. Mira, lleva algo en la mano. Sí, lleva algo, ah. Se escuchan campanadas, compa. ¿Crees que ella me pueda regresar mi voz? Ay, 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 sí, compa, yo digo que. A ver, a ver. Mira, aquí va, aquí va. Lleva algo en la mano, eh. Como que prende algo. ¡Brujita! Hermosa. Almita. Hermosa, aquí solo quiero... Mande. ¿Por qué te perseguimos? Porque queremos que nos digas, que nos lleves, si tú conoces a la Brujita Laura. Eso queremos nomás. A ver, que por qué te atacamos. No, hermosa, no te vamos a atacar. Mira, ven, acércate para que veas el regalo que le traigo a Laura. Nosotros estamos con Dios. Yo también conozco a la Maestra María. Ella me dio una protección. Ya somos amigos. Allá va, mira, hermano. Vente, vente. Si me da la oportunidad de acercarme contigo. Y vas a verlo que no soy malo. Allá va, mira. Allá va, mira. Ahí va, ahí va. Ay, Dios mío. Mira, allá va, compa. No sé qué lleva, amigo. Lleva algo, lleva algo en la mano. La vi de frente, payaso. Sí. ¿Le tiene la captura? ¿Eh? Se la agarraste de enfrente aquí, tómale. Allá va, mira. ¿Captura? Captura, compa, para ver su rostro. Ay. Ay, Dios mío. ¿Y si me pasa algo? No, compa, ¿qué te va a pasar? Acaba. Acaba, mira. Allá va, mira. Venga, surroña. ¿Eh? ¿Qué pasó? Qué chulada, amigos. Allá pasó. Era corriendo, compa. Dios mío. Yo sí la agarré. Yo sí la agarré, compa. ¿La agarraste de frente, payaso? No, la agarré. No, no, no. De lado, pero corriendo. Ay, ay, ay. Allá va, mira, allá va, mira. Ay, Dios, me va a tirar. Allá va, ira. Allá va corriendo, hermano. Allá va corriendo, mira. Allá va, ya va, ya va. Mira, mira, mira. ¿Ya viste? Sí, 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 sí. Allá va corriendo, mira. Dios mío. Allá va, mira. Mira, allá va, mira, allá va, ira. Almita, tú eres muy bonita. A ver, compa. ¿Eh? Tengo que decir cosas bonitas, hermano. Ay, ay. A la bonita, a la bonita. Para que nos diga cómo está la bonita. Hermosa. Chulada. Chulada. A ver, amigos. A ver, a ver. Dios mío, por aquí corrió. Por aquí se vino. Para acá se vino, amigos. Ella nos tiene que guiar o nos tiene... Tiene que dejarse ver de cerca, amigos. No hacerte daño. A ver, a ver. Aquí se tiene. Cuidarte con respeto. Por aquí anda, por aquí anda. Dinos. ¿Asegura? Uy, uy, acá arriba la tenemos. Acá arriba la tenemos, acá arriba. Uy, uy, ahora acá. No manches. No manches, no manches, no manches. Corre muy rápido, eh. Mucho para acá, hermano. Dios mío, ¿qué? La vamos a dejar toda cansada, amigos. Ay, qué hermosa. Uy, de tanto corretearla. Pero también está. Hermosa. A ver, mira. Está bien bonita. A ver, amigos. Vamos por este lado. Gente, compa. Sí se pareciera. ¿Eh? ¿Se pareciera? No. Ya me acordé que la almita es... La ahorita es más chaparrita, amigos. Ay. Ay. ¡Hermosa! A ver, amigos. Hoy para acá. Ahí voy, hermosa, ahí voy. Brujita, almita hermosa. Ahí va mi hermano. ¿Dónde está? Allá está. Allá va, allá va, allá va, Ira. Allá va, mira. ¡Brujita! Allá va, mira. Hoy. Para acá se escucha. Para acá, Hugo, para acá. ¡Uy, uy, uy! Ahí está el abra. Me traje el agua de mi hermano. Ya nos dio. ¿Se da la ahorita? Sí, compa. ¿Seguro? Hermano. ¿Qué? No puede ser que es una trampa, hermano. No, mi abuela. No. A ver. ¡Brujita, Laurita! A ver. ¿Esta qué dijo? Esta es. ¿Dijo algo, hermano? ¿Y aquí atrás soy yo otra, pegaso? Sí. ¿Esta? Ojalá que sea que no sea otra cosa. No, pero sí es. Ya le ubiqué la voz. Aquí traemos los detalles en la mochila. ¿Qué sí que le traigo? Ojalá que sea ella. Ya lo ubiqué. ¡Laurita! Por aquí la tengo, por aquí la tengo. ¿Qué es eso, compa? ¡Laurita hermosa! ¿Te encuentras aquí? ¡Vuelveme a hablar, hermosa! Por aquí la escuché. ¡Laurita bella! ¡Oy, oy, 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 oy! Acá está, acá está. Por aquí en Omatorrales está. Por aquí. Por aquí. Por aquí la tenemos. ¡Laurita! Dios mío. Escuchen, amigos. Por aquí la tenemos. Oye, oye, oye. Mira, mira. Allá va, mira. Allá la tengo. ¿Allá va, hermano? Sí, acá va. Allá va, dice Hugo. ¿Es la brita? Sí, es la brita, compa. Por fin la voy a conocer. Por fin la voy a conocer yo también. Sí. Me estaban diciendo mucho por eso. Se me hace que sí es. Porque si conocía yo a mi cuñada Laurita. Acá está, mira. Allá va, mira, allá va, era. Va para el arroyo. Hermano. ¿Qué pasó? Es otro color. No, sí, sí, es la Laurita. ¿Es ella? Sí. ¿Seguro? Porque, a ver, vamos a ver, vente, vente. Vamos, vamos. Ay, Dios mío. No es la almita. La brujita almita no es. No, porque ella andaba de blanco. Sí. No, porque ella es la guardiana de Laurita. Amigos. Aquí, para acá corrió. Mira, piso. ¿Eh? ¿Qué pasó? Mira. ¿Hacen rituales? Aquí hacen rituales, compa. La verdad. Aquí hacen rituales, eh. La verdad. La verdad. Aquí sí. Aquí hacen los rituales ellas, eh. A ver, amigos. Aquí le traigo el detalle. Por acá. No, Hugo. No, no le voy a dejar que le dé un beso a la burita. A ver, a ver. Dicen que ya le dio uno. Me está diciendo la quina. A ver. Que mi hermano le dé un beso a la burita. Aquí está el arroyo, eh. Dios mío. Hermano, la gente me está diciendo que... ¡Brujita! Mira. Aquí está, aquí está, aquí está. Espérame. Aquí la tengo. Mira, 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 mira. Está en el río, está en el río. Mira, está en el río. Hugo, vamos a ver que mi hermano hable nada más. Ay, güey. Para que lo conozca, cállate. ¡Laurita! ¡Laurita! ¿Eres tú? Mira. Pero... Pero trae vestido negro. ¡Sí es Laurita, compa! ¡Sí es Laurita! ¡Sí es ella! ¡Laurita! ¿Te acuerdas de mí? ¡Soy Ramón! ¡Soy el muchacho! ¡Que te traje un regalo con Sergio! ¡El de Extremo Paranormal! ¿Sí te acuerdas? No, no, yo no te he mentido. Lo que pasa es que... No te mentí. Lo que pasa es que iba a venir el 14. Yo te lo cumplí. Te dije que iba a venir el 14 de febrero. A regalarte un regalo. Pero... ¿Mande? No, yo no soy igual que todos los hombres. Todos los hombres no somos iguales, hermosa. Oye, escúchene, escúchene. ¿Mande? ¿Que traigo una pareja? No, esta muchacha es mi hermana. No, la verdad que no miento. Yo soy soltero. Me pregunta quién soy yo. ¿Cómo? ¿No se escucha qué? No te escucho. Háblame a redes, hermosa. ¿No se me escucha qué? ¿Qué dijo? Que somos chismoncillos. Ah, que somos chismosos. No, hermosa. Mira. Quiero que me des la oportunidad. Si tú los deseas. Vengo de Veracruz, hermosa. Más de siete, ocho horas. Hasta acá. Porque yo te dije que iba a regresar. Y quiero que me enseñes tu cara. Y que... Y que la gente vea. Que sí existes. ¿Eres tan real como yo? Yo ya sé, hermosa. Yo ya te he visto varias veces. Pero lo que pasa es que la otra vez traías un vestido café. Y ahora, ¿por qué lo trae negro? Ah, la Brujita María sí lo quiso. Ok. Y Bruja María, ¿dónde se encuentra ahorita? ¿En la cueva? ¿No? Ok. ¿Y por qué estás aquí en el arroyo? ¿Te ibas a bañar o qué? ¿Algo así? Sí. Aquí traigo el detalle, el regalito. Si me da la oportunidad de acercarme con la cámara o sin la cámara. Pues como tú quieras, hermosa. Yo puedo ir como tú lo desees. Y me da la oportunidad de darte el detalle. Y enseñarlo a la gente qué es lo que es. Y regalarte un beso en la mano o en el cachete. Ah, no. ¿Por qué no? Si soy un caballero. No, no me regañan. Te voy a decir la verdad. Estoy enamorado de ti. Te voy a decir la verdad. Estoy enamorado de ti. No, eres la brujita más hermosa que he conocido. Yo he andado por toda la República Mexicana. No, la verdad que no te miento. La verdad que no te miento, hermosa. Sí, yo sé que eres una bruja. Yo sé que tú sabes todo. ¿Qué es lo que sientes cuando lo que yo te digo que es falso? No, la verdad que no. Me gustaría que tú me ayudaras. Ir conmigo, que me acompañaras a transmitir. O pídele permiso a la brujita María. Porque yo voy a Culiacán ahorita. Y si me gustas acompañarme. Vamos y transmitimos allá todos los panteones. Ah, ¿tú puedes ir sola? A mí me dijeron que te miraron en el... Allá en la... En la misa negra de Catemaco, Veracruz. O fue la bruja María. ¿Fueron las dos? ¿Y me miraste? ¿Y por qué no me hablaste? Estaba ocupado. Ah, sí, estaba ocupado porque estaba grabando. Duré más de dos horas, pero me hubieras hablado y me hubieras acercado contigo. Pero tú no ibas así, ¿no ibas con esa vestimenta? ¿Ibas normal? Ah, por eso no te conocí. Porque yo te conozco con ropa así gris, así cafecita. ¿Qué voy a hacer contigo? Pues tú di lo que tú quieras. Me gusta. Quiero acercarme, mira. Aquí traigo el regalo. Te lo voy a dejar. Ojalá que te guste. Te lo estoy dando de corazón. Sé que... Sé que no es una cosa... Que... Que sea muy lujosa. Pero te lo estoy dando de corazón. Me voy a acercar contigo. Y me gustaría regresar otra vez. Y que me dieras una protección. ¿Me dejarías de regalarte un beso? Ah, no. ¿Por qué? ¿Se enoja quién? ¿Tu pareja? Ah... Dios, está casada. ¿Y por qué no me dijiste que estabas casada? Ok. Pues... Te voy a regalar este... Este regalo de corazón. De amigos. Pues yo no creía que estabas casada. Pero te lo voy a regalar de corazón. Porque yo te lo prometí. ¿Cómo? ¿Qué dijo? A ver, vuelvo a repetir. Ah... Por eso. Porque te fuiste. Me fui sin despedir... De despedirme de ella. Está... Está pues... Está enojada. Está sentida. Sí, lo que pasa, brujita. Te voy a decir. Pues yo soy una persona que ando trabajando... Por diferentes lugares. Tú yo lo... Sé que lo sabes. Sé que tú lo sabes. Y no pude... Muchísima gente me lo decía. Ve con la brujita. No seas malo. Que no seas malo. Y todo eso. Por eso yo sé que estás sentida. Pero aquí vengo. Para que veas que soy un caballero. Y te prometí este regalo. Y el vestido que te regalamos yo y Sergio. ¿Sí te lo has puesto? Claro. Ok. Pues... Mi compañero Sergio. De terror al... De terror al... Terror paranormal. Me dijo que aquí está llevado. Por eso vine. Sí. Y te traigo este detalle. Me voy a acercar contigo, hermosa. Mande. No, sácalo, tráelo, tráelo. Ahí voy, hermosa. No te vayas a ir. Tráelo, tráelo, tráelo. O por abajo. Tráelo, compa, tráelo. No, no creo que se enoje, compa. Tráemelo. O dámelo, dámelo. Yo lo agarro, yo lo agarro. Yo lo agarro, Hugo, si quieres. No, Hugo, que lo agarre. Ahí está, mira. Aquí está. Ahí está, compa. A ver. Ahí está. Miren. Agarre la cámara. A ver. Agarra la cámara. Hácete para acá. Sí, sí, sí. Ten. Y si quieres, ten. Agarro por abajo. Sí. Payaso. Sí, le voy a pedir disculpas. O acércate más si quieres ya. No, de aquí, mira. Ten con esta acá. Ten con esta. Con esta, con esta. Ten con esta, ten. Ahorita. Con esa. Ok. Espera, y aquí está. Me voy a acercar. Quita esta. Y ponla. Esta. Se puede tener una cimera. Ok. Tírala, 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 tírala. Ok. Ahí está. Wow. Ahí va, mira, ahí va mi hermano. ¿Estás seguro, payaso? ¿Estás seguro? Espérate. Brujita. Yo ya me he acercado con ella. No le hagas daño. Brujita, no le hagas daño, por favor. Wow. ¿Qué atrevida es tu hermano? No, 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 que no le hagas daño. Digo, es mi compa y todo, pero ¿qué atrevido? Ve, 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 ve. Oh. Miren, amigo. Ahí está, miren. Ve, ve, ve. Mírame. Ahí está, miren. Vean, mi gente. Con eso no me va a convencer. Wow. ¿Qué es un caballero? ¿Qué va a regresar? Es que tengo las dos lámparas, mi gente. No puedo hacer zoom. Ay. Dura mucho tiempo. A ver. Déjenme ver si puedo hacer zoom. Ay. A ver. Ahí está. Vean, mi gente. Vean, 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 vean. Uy. Ahora se va a encar. Uy. No, payaso. ¿Y si te ataca? Ella no hace daño, Hugo. Uy. Ahí estoy haciendo zoom, mi gente. Uy. Hugo. Mándeme. Vaya aquí para escuchar. Sí, sí, sí. Ya me voy, hermano. Uy. Ay. 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 Vean, mi gente. Le di un beso. A ver. Le di un beso. Si no me crees. Uy. Ahí está la bruja. La bruja de la horita. Vean, mi gente. Uy. Uy. ¿Qué dice? Mánde. Por conciencia le trae sus regalos. Por tu conciencia. Ay. Te lo traigo de todo corazón, hermosa. Ojalá que te sirva para algo. ¿Qué pasó? Pídenle la ayuda de eso. Me están diciendo de lo que te pasó de rojería y eso. A ver si se pueden ayudar. Ok. Ahí está. Ya me voy, compa. Ya me voy, hermosa. Voy a regresar con Sergio. Y para que me des una protección. ¿Mánde? ¿Qué dijo? Que se calle ese chico. Que se calle. ¿Qué? Ah, el muchacho que viene conmigo. Ok. Que te calles. Que te calles. Ok. Está bien, hermosa. Dile que se me puede curar de la voz. Pues dice que no. Que te calles. ¿Viste? ¿Viste? Sí, ya te miramos. Ok. Pues nos vamos a retirar. Para que cuando regrese. Que me dé la oportunidad otra vez de verte. Gracias. Y pide por mí. Que no me pase nada. En los lugares abandonados. O en la carretera. Que no me pase absolutamente nada. Protégeme, hermosa. Ándale. Gracias, princesa. Adiós, hermosa. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho también. Por andar aquí en la oscuridad. Gracias. Sí. Me porto bien. Gracias. Eso no me lo creo yo. Ok. Gracias, princesa. Sí, sí. Que seas feliz. Con tu pareja. No sabía que tenías pareja. ¿Soy un picarón? Ay, hermosa. Ok. Me da risa, hermosa. Porque. Pues no. Todos nos somos iguales, hermosa. Ay, hermosa. Pues. Pues para que veas. Que yo lo que te dije. Sí cumplí el detalle. Me avisas. Me avisas. Si algún día quieres que venga. O cuando no tengas pareja. Me avisas. Ahí. O me mandas a avisar en las redes sociales o algo. Si gustas. Ok. Mis redes sociales es el payaso de la Toledo. Ahí sí gustas. Ok. Gracias, hermosa. Me voy a retirar. Muchas gracias. Vámonos, gracias. Dile, 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 dile. ¿Usted me puede curar la garganta? Dile, dile. Mi nombre es Hugo. ¿Y? Te caliente. Te caliente. Que tomes te caliente, dice. Gracias. No. No estoy gritando. Que no le grites, dice. Hola, brujita Laura. Vámonos. Yo soy hermana del payaso. Pues yo no la conocía. Mucho gusto. Gracias. Que Dios la proteja. Bendiciones. Gracias. Vámonos. Vámonos. Gracias, hermosa. Vámonos, compa. Sí. La linterna te lo trajiste. Ok, amigos. Nos vamos a ir. No, porque sonar como animalitos, compa. Ok, amigos. Pues amigos, nos vamos a retirar. No, no, no. Cuidado.